No me creo muy cabrón, pero sé responder cuando se ocupa Siempre cuidadoso de todo, cuido el pellejo, la vida es una No tengo yo enemigos, pero he tenido malas experiencias Sigo en el camino firme, donde empecé siguiendo una meta Y aunque tropiezo si bajo, sigo empujando la carreta Y aunque todavía no logro lo que quiero, vamos regreso, ando muy cerca Qué bonito escoltar y billete verde, tener lujos y disfrutar lo que uno quiera Un champaña en la mano y humo echando Y la banda que no para, las mujeres están bailando Gente mala, leche negativa, quisieron desanimarme Pero no contaban con mi astucia y solo dudé, superareme Y ahora que compré una casa en el garage, tengo dos carros muy extravagantes Siempre positivo me despido, voy a vacacionarme En Colombia o en Rosarito en una playa pa' pasearme Se despide un amigo que le fue bien en la vida y a pesar de las caídas Qué bonito escoltar y billete verde, tener lujos y disfrutar lo que uno quiera Y un champaña en la mano y humo echando Y la banda que no para, las mujeres están bailando ¡Ay no más! ¡Muy cabrón!